¡Hola! Soy Bashi, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el video de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 425 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que finalmente veremos la graduación en la UA, donde los de tercero van a volverse profesionales y los de la clase 1A finalmente serán 2A. Así es, un enorme avance. Se dan cuenta que realmente toda la historia de Boku no Hero pasó en aproximadamente un año, esto es una completa locura. De cualquier manera, todavía tenemos temas muy interesantes en este episodio, incluida la aparición de un nuevo villano, por lo que sí, las palabras de Horikoshi no eran mentira, es decir, cuando mencionó que el fin todavía no estaba tan cerca. Por lo que bueno, en este video veremos varias de las diferentes tramas que todavía queda por abordar en esta parte final de Boku no Hero. Y ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ya que en primera instancia el capítulo 425 está titulado Fuera de Temporada, más que nada haciendo referencia a este cambio de temporada que tendremos, es decir, el avance al siguiente año de todos los personajes. De cualquier manera, ahora sí, comenzando con el episodio de primera instancia, se nos muestra la graduación de los alumnos de tercero, ya que observamos como en un principio, se menciona que se les va a dar los certificados, a lo que vemos al director Nesu entregándolos. Mientras que el primero en recibir este honor es el mismísimo Tamaki, a lo que el director Nesu menciona, felicidades por pelear valientemente y regresar con vida, a lo que vemos que Tamaki simplemente dice patatas patatas, obviamente mostrando su nerviosismo clásico. Y bueno, la siguiente en recibir su certificado es la mismísima Neyirel, la cual bastante feliz lo muestra a la audiencia mientras dice que ya se graduó. Ante estas palabras, vemos al público completamente desesperado, porque sí, lamentablemente, Neyire Senpai se va de la UA, a lo que todos gritan que están completamente devastados por esta situación. Y debo admitir que debe ser triste que el avesto waifu se retire, aunque bueno, por lo que veremos más adelante, hay otra waifu que también levanta la mano para hacer la belleza de la UA. De cualquier manera, en este momento, observamos que Present Mike, al darse cuenta que el ambiente no es el correcto, además de que en su mente comienza a pensar que tiene que disculparse con ellos, debido a que la ceremonia de graduación está llegando demasiado tarde. Por lo que a final de cuentas menciona que a pesar de que los cerezos ya no se encuentran en esta temporada, él aún así va a darles una despedida para recordar. De esta manera, observando como el mismísimo Present Mike, al más puro estilo del mejor DJ, comienza a decir, vamos, encendiendo la música a todo lo que da, a lo que muchos comienzan a pensar que realmente esto no parece una graduación para nada, más bien parece un concierto de rock. De cualquier manera, observamos como al parecer los alumnos que se van a graduar, están completamente felices por la situación, ya que al parecer ya están acostumbrados a que las graduaciones sean de este estilo. Mientras que los nuevos alumnos de tercer año, que antes eran de segundo, se ven un poco animados, sabiendo más o menos cómo es el ritmo de esto. Y por último, los alumnos de primero, que ahora son de segundo, están un poco confundidos por este tipo de graduación, ya que no sabían que la fiesta cambiara tanto de estilo. De esta manera, ahora se nos confirma que al parecer se encuentran en junio. Y como se nos había mencionado antes, los alumnos de la UA fueron mantenidos en espera antes de ascender a su siguiente grado, o en el caso de los de tercero, graduarse directamente. De esta manera, entre el público, observamos a Cero, Kaminari y Kirishima, a lo que Cero pregunta si no es normal que las ceremonias de graduación normalmente se llore, mientras que Kirishima y Kaminari están muy emocionados, ya que dicen que esto parece más un festival. Por otro lado, también se nos muestra a Tamaki, el cual le pregunta a Negire si acaso no le duelen todavía sus heridas, a lo que Negire responde que un poco, pero debido a que está tan feliz en este momento, realmente se siente bien. A lo que finalmente Tamaki revela que al parecer después de la batalla, Mirio se mantuvo cuidándolos en la base flotante de la UA, y es por eso que sus heridas no son tan graves actualmente. Así es, intentando dar un poco de mérito a Mirio. De cualquier forma, siguiendo con la historia, ahora se nos plantea un escenario bastante interesante, ya que se nos habla del director Nesu, mencionando que él se ha estado encargando de solicitar los recursos necesarios a múltiples países, además de calcular y trabajar en los costos del proyecto de restauración, desarrollando y colocando la asistencia correcta, además de asegurar que los recursos médicos sean adecuados para todos los lugares en los cuales se requiera, explicando que incluso para una sociedad superhumana, el trabajo de restauración ha sido excesivamente rápido, y quien se encuentra detrás de todo esto es el mismísimo director Nesu, un hombre que es reconocido a nivel mundial, ya que él se ha encontrado presionando a diferentes países para recibir la ayuda necesaria, mientras vemos un escenario en el cual se encuentra frente al mismísimo Present Mike, ayudándole a que todo se escuche de manera correcta. De esta manera se nos muestra al mismísimo Endeavor, el cual reconoce que gracias a la ayuda del director y sus contribuciones en la moralidad de los quirks, él es un hombre reconocido a nivel mundial, es por eso que todo el trabajo que ha realizado a lo largo de la historia, permanece incluso en esta época, explicándonos como el director Nesu siempre estuvo viendo más allá de la batalla, es decir, él siempre se anticipaba a los hechos, como recordaremos gracias al director Nesu, la UA pudo establecerse como fortaleza y refugio, comenzando con los trabajos mucho antes de que fueran requeridos, y en este caso también lo hizo de la misma manera, es decir, ya había contactado a varios países para recibir el apoyo necesario para la restauración, y aprovechando su poder político, a final de cuentas, esto se logró de una manera realmente impresionante. Por otro lado ahora, continuando con la situación, observamos que aparece la estudiante Maguata Fugua, la cual al parecer ahora será la representante de los alumnos de tercero, despidiéndola ya que al parecer dijo un discurso que directamente no se nos mostró, porque honestamente no interesa mucho, pero bueno, el personaje se interesa ya que va a aparecer después. De cualquier manera en este momento se nos dice que el siguiente en hablar será el representante de los graduados, es decir, el mismísimo Lemilion de Mirio Togata. Al escuchar que Mirio va a ser representante de los graduados, muchos se preguntan qué es lo que va a decir este tipo, ya que se imaginan que tal vez va a comenzar una batalla de rap o alguna cosa muy loca, ya que ese es el estilo de Mirio. De cualquier manera en espera de lo que Mirio va a hacer, observamos que él simplemente se para en el escenario y comienza a hablar de una manera muy seria y formal, diciendo, estoy muy agradecido con todos los que lograron abrir un espacio en sus ocupados horarios para venir aquí hoy. Al escuchar esta introducción por parte de Mirio, todos quedan completamente impactados, ya que este no es el Mirio que ellos conocían, cayéndose todos al mismo tiempo. De cualquier manera, a pesar de la situación, Mirio continúa con su discurso, diciendo, nosotros hemos perdido mucho y no ganamos nada. En la batalla de los héroes es frecuente que nosotros llevemos lo menos hacia cero, el curso de educación general, el curso de apoyo y el curso de gestión. Cada uno de ellos aprovechó al máximo lo que había aprendido aquí, y peleamos como si fuéramos un solo grupo, pero en este momento nosotros todavía no regresamos a cero. Los últimos tres años nosotros nos hemos estado preparando para enfrentar lo que viene a partir de ahora, no hemos alcanzado nuestro principal objetivo todavía. Un mundo sin humor no tendrá un futuro brillante, por lo tanto, el mundo de más que nosotros buscamos, es un mundo donde nosotros podamos sonreír cada día, es nuestro verdadero objetivo y nuestra línea de meta. De esta manera, al escuchar todo este discurso, todos quedan muy impresionados por la seriedad con la que habló Mirio, mientras que finalmente este truena los dedos y dice, mírame Nai-Ai, haciendo referencia directa a su sensei. Pero bueno, en este momento finalmente Mirio menciona, hoy es el día donde nosotros iniciamos todo, y para mis queridos cojáis, mírenme, observando como Mirio en este caso deja su uniforme para lanzarse hacia adelante, mientras una especie de carro gigante con pestañas impacta en el auditorio de la UA. La verdad es que esto es lo que todos estaban esperando, observando como precisamente en este momento, la audiencia se vuelve completamente loca, ya que este es al Mirio que querían ver, explicándonos que aparentemente lo que acabamos de ver es una especie de tradición en la UA. Honestamente no sé si la tradición es destruir el auditorio, o por otro lado sorprender a la audiencia con algo como eso, pero bueno, de cualquier manera fue un gran cierre para la ceremonia, ya que ahora sí cambiamos de escenario para dirigirnos al mismísimo salón de la clase 2A, donde efectivamente se encuentran nuestros protagonistas. De esta manera sorpresivamente nos encontramos con que Aizawa una vez más, será el maestro de la clase 2A, diciendo que en un escenario regular, ellos tendrían que cambiar de maestro en su siguiente año, pero las cosas actualmente no son exactamente normales, por lo que al parecer la situación actualmente, es que la clase 2A será dirigida una vez más por el mismísimo Aizawa. La verdad es que en parte entiendo por qué estos tipos son prácticamente profesionales, lo mejor de lo mejor, y creo que no cualquier maestro sería capaz de enseñarles algo, creo que todos ellos le tienen respeto a Aizawa, y ninguno sería capaz de cuestionarlo. De hecho la respuesta al enterarse de que Aizawa será su sensei, simplemente es de felicidad. Incluso observamos como Mina comienza a llorar, mientras dice, Aizawa sensei estoy tan feliz, gracias por todo Aizawa sensei. Mientras que vemos a Suyu bastante sorprendida, ya que al parecer ella se encuentra llorando. Por otro lado también vemos a Bakugo, el cual dice que esto está bien por ahora, ya que como dije todos respetan a Aizawa, así que nadie se atrevería a decir algo en su contra. De cualquier manera, ante el comentario de Bakugo, vemos como Zero rápidamente le pregunta, si es que él no debería estar en el hospital. A lo que Bakugo responde, que ellos le dijeron que podía ir a las escuelas, siempre y cuando se mantuviera en calma. Además de que también les dijeron, que todos tenían que venir a la escuela el día de hoy. A lo que finalmente Zero se sorprende, ya que al parecer Bakugo parece sorprendentemente razonable. Pero este comentario es lo que hace enojar finalmente a Bakugo, a lo que Zero le recuerda que tiene que mantenerse calmado. De esta manera, continuando con toda la situación, observamos que Aizawa comienza a hablar, diciendo, Sir, entra. La verdad es que me encanta la cara de Aizawa, el cual demuestra que honestamente no quería ir a trabajar. Pero bueno, directamente Aizawa le estaba hablando al mismísimo Oyama, el cual entra con una cara de felicidad y brillo, diciendo, yo vine a decir adiós, porque estoy dejando la UA. Ante este comentario, rápidamente Zero interviene, diciéndole a Oyama, que si él no cambió de opinión, ya que a final de cuentas, él es la razón por la que pudieron dividir el grupo de All for One, y prácticamente sin él no habrían podido ganar la guerra. De esta manera, Oyama responde que en efecto, tanto Aizawa Sensei como Tsukai Uchi le dijeron que podía quedarse, pero él menciona que él todavía tiene mucho que enmendar, ya que a final de cuentas, él fue a la escuela directamente por orden de All for One, así que él no se sentía con el derecho de asistir el día de hoy, a la ceremonia de graduación, ya que a final de cuentas, él quiere pagar por todos los crímenes que cometió, además de que también, él no se rendirá para convertirse en un héroe, por lo que a final de cuentas, todo estará bien, debido a que no dejará sus sueños, simplemente que ahora quiere tomar las decisiones por cuenta propia, y no hacer las cosas de manera obligada, además de que como dije al principio, directamente solo pasó un año, así que tampoco es que Oyama haya perdido demasiado. De esta manera, Oyama con lágrimas en los ojos, y con una sonrisa, menciona que él le tomó la mano a sus amigos, es por eso que tiene que cumplir con las expectativas de ellos, entregándole un queso a Deku, a lo que este bastante triste por la situación, simplemente dice que sí. De esta manera, Oyama bastante triste, simplemente menciona, estoy seguro que un día, yo podré sentirme orgulloso, parado a un lado de ellos. Ante estas palabras, observamos como Kirishima está a punto de comenzar a llorar, además de que Kaminari menciona, que Oyama es el más varonil de todos. De esta manera, al darse cuenta que el ambiente está poniéndose un poco triste, Oyama comienza a lanzar luces a todos lados, diciendo que no quiere que lloren, ya que él odia este tipo de sentimiento. Mientras que los demás se cubren los ojos, ya que esto es muy brillante, y parece ser que Oyama cada vez controla mejor su Quirk. De esta manera, Oyama menciona, que para que el ambiente no esté triste, también les tiene una gran sorpresa. Y es que al parecer, tienen un nuevo compañero de clase, observando como el mismísimo Shinzo, finalmente entra a la clase A. De esta manera, todos se ponen muy emocionados, ante la llegada de Shinzo, diciendo que al parecer, él será su nuevo compañero, y que formará parte del curso de héroes, a partir de ahora, mencionando que esto es completamente asombroso, y que al parecer Shinzo, recibió su licencia de héroe provisional. De esta manera, Oyama al darse cuenta, que en efecto cambió demasiado el ambiente en el grupo, y que ahora están todos felices, él comienza a lanzar brillo otra vez a todos lados, mientras menciona, que deberían estar planeando su fiesta de despedida, a lo que le responden que eso es verdad, y a final de cuentas, le piden a Oyama que se detenga, ya que hay demasiada luz. De esta manera, debido a los lanzamientos de Oyama, observamos que Hagakure es afectada por esta luz, haciendo que finalmente, su queer comience a fallar una vez más, por lo que sí se nos presenta una vez más, la mismísima Hagakure. Ante esta situación, observamos que aquel que pudo presenciar la imagen de esta, es el mismísimo Mineta, diciendo que tiene una cara muy linda. Aunque lamentablemente, Hagakure no quiere que la vean, diciendo que está muy avergonzada. Debido a esta situación, justo cuando Mineta estaba mencionando, que tenían una diosa en la clase, a Izawa rápidamente lo detiene con sus vendas, para cambiar de tema, diciendo que también tienen cosas importantes que discutir. De esta manera, se nos presenta a la mismísima Maguata Fugual, la cual dio el discurso de los de segundo año, que actualmente están en tercero, mientras explica que al parecer, actualmente, los de segundo y tercero, estarán encargados de ayudar en la reconstrucción, y que directamente, todos ellos estarán operando bajo su liderazgo. Así es, parece ser que Fugual será la líder de la clase 2A, y es aquí donde, a pesar de que entiendo que ella es un año mayor, a toda la clase 2A, no tiene mucho sentido, que directamente, una random sin tanta experiencia, como la clase 2A, los esté liderando. La verdad es que esto parece ridículo, pero bueno, hay que respetar la edad. De esta manera, Fugual menciona, que además de participar, en el esfuerzo de restauración, ellos también van a encargarse, de recorrer todo el país, para pelear con todos los eventos criminales, que puedan ocurrir en algún lugar, explicándonos, que eventos como el retiro de All Might, y la batalla de Yaku, siempre están registrados, en los libros de texto, pero normalmente, después de ellos, hay un periodo de caos, que no se encuentra documentado, a lo que Todoroki, también comienza a hablar, con respecto a la situación, explicando que la carencia de un símbolo, es precisamente, las circunstancias, bajo las cuales, All for One nació. Por lo que sí, Shoto está dando la advertencia, de que en este periodo, precisamente, es cuando un nuevo super villano, podría estar a punto de nacer. De cualquier manera, después de esta información, observamos que Fugua, se dirige a Aizawa, preguntándole si todo está bien, pero diciéndole Sensei, a lo que se sorprenden, y ella explica, que directamente, ella solía ser su estudiante, además de confirmar, que a ellos no los expulsó, ya que sí, como recordaremos, la antigua generación de Aizawa, supuestamente, fue completamente expulsada, pero bueno, Aizawa solo lo hizo, como preparación, además de que la misma Fugua, menciona, que esto le sirvió, como una leve experiencia, hacia la muerte, además de que también, fue espantoso, pero bueno, de esta manera, finalmente, Fugua se despide, diciéndole gracias a todos, incluido a Aizawa, y explicando, que el evento de expulsión, fue algo que le ayudó, a convencerse, de que quería convertirse, en un héroe, a lo que finalmente, Aizawa simplemente dice, de nada. De esta manera, finalmente, la clase 2A, sale del aula, mientras vemos, varias conversaciones al respecto, ya que en primera instancia, mencionan, que nuevos alumnos, de primer año, van a surgir, y que directamente, a partir del día de mañana, ellos serán de grado superior, es decir, no serán más novatos, y como dije eso, de novatos ya no les queda, pero bueno, dejémoslo así. Por otro lado, también mencionan, que actualmente, el mundo se está moviendo, de una manera bastante rápida, y que todos se encontrarán, muy ocupados, por todo lo que tienen que hacer, los héroes actualmente, aunque en ese momento, Zero menciona, que independientemente, de todo el trabajo, que puedan tener, siempre deben tomarse, un momento para descansar, tal como Uraraka, lo dijo en su discurso épico, al escuchar esto, Uraraka simplemente, se pone nerviosa, diciéndole a Zero, que deje de molestarla, pero Zero menciona, que no lo dijo, con afán de molestar, sino que realmente, las palabras de Uraraka, fueron muy inspiradoras, y tenían razón, de esta manera, vemos como ahora, Deku se dirige a Uraraka, pero ella rápidamente, responde muy nerviosa, preguntándole a Deku, acerca de su estilo de cabello, y diciendo, que si se lo hicieron, debido a las heridas, que tenía anteriormente, mencionando, que espera que le crezca pronto, así es, parece que a Uraraka, no le gusta el nuevo estilo de Deku, y bueno personalmente, a mi tampoco me gusta tanto, de cualquier forma, ahora vemos como Sugar Man, se dirige a Tokoyami, diciéndole que al parecer, él también cambió de look, debido a que parece, que tiene el cabello, un poco más alborotado, a lo que Tokoyami, acepta que no cambió su look, a propósito, pero que de cualquier manera, le gusta, en este momento, observamos como Uraraka, simplemente comienza a reír, mientras que Deku, la mira de una manera, bastante seria, porque si justo como vimos antes, parece ser que Deku, quería hablar con ella, lamentablemente, Uraraka cambió de tema, muy rápido, y ya no pudieron tener, una conversación mucho más seria, obviamente creo que uno de los temas, que ambos tienen pendientes, es lo que pasó, con sus respectivos villanos, ya que sabemos, que ambos tenían la intención, de salvar tanto a Toga, como a Shigaraki, y a final de cuentas, ninguno de ellos lo logró, por lo que creo que Deku, quiera hablar al respecto, de esto con Uraraka, al menos esa es mi perspectiva, y bueno a mi parecer, la oportunidad para compensar, lo que no pudieron hacer antes, va a llegar muy pronto, ya que en ese momento, cambiamos de escenario, para mostrarnos, a un nuevo personaje, el cual es bastante misterioso, y observamos como al parecer, se encuentra llorando, mientras que su boca, se encuentra completamente cubierta, por algo extraño, de esta manera, se nos muestra su espalda, la cual parece bastante desgastada, mientras camina, por la ciudad en ruina, se nos enfoca una casa, que quien sabe si sea la suya, pero directamente, parece que algo muy terrible, le ocurrió a este personaje, y bueno la verdad, es que he visto muchísimas teorías, con respecto al nuevo personaje, ya que obviamente, podría ser un nuevo villano, con el que Deku y Uraraka, puedan redimirse, es decir, ahora si encontrar su salvación, creo que esa podría ser, una buena opción, ya que también en este capítulo, Todoroki mencionó, el hecho de que en este pequeño periodo de caos, es cuando All 4 One nació, así que también podría ser el momento, en el que un nuevo villano nazca, por lo que creo que parte de este arco final, será evitar el nacimiento, de este nuevo villano, a mi parecer, todo podría terminar, con un Deku, extendiéndole la mano, a este chico, al menos, esa es mi perspectiva, algunos otros también comentan, que este personaje, podría ser alguien, que ya hayamos visto, como por ejemplo, en Koshimura, que haya sido afectado, de alguna manera, también algunos mencionaron, a Kurohiri, lo cual me parecería extraño, pero tampoco imposible, y por último, también escuché, la referencia a Spinner, ya que sabemos, que él es de los pocos villanos, que todavía quedaba en pie, honestamente no lo sé, pero ya veremos, qué es lo que sucede, con todo esto, ya que en efecto, creo que Deku y Spinner, tienen que tener, una conversación, con respecto a Shigaraki, pero bueno, ya veremos, y bueno, ahora si continuamos con el manga, ya que ahora comienza, una conversación, entre Deku y Todoroki, a lo que Deku le pregunta, si acaso él va a ir, a la fiesta de despedida de Aoyama, mientras que Shoto responde, que si lo hará, siempre y cuando no sea ese día, mientras que Deku, se preocupa un poco, por la situación, pero Todoroki, con una sonrisa, lo observa, diciendo que no se preocupe, ya que todo está bien, de esta manera, ahora cambiamos, con la última viñeta del episodio, ya que sin duda alguna, es de las más impresionantes, debido a que se nos muestra, al mismísimo Endeavor, en silla de ruedas, después de la pelea, parado frente, a una máquina gigante, mientras se nos dice la frase, la familia Todoroki, se enfrenta, y bueno, obviamente, creo que muchos, podríamos tener la respuesta, de lo que está ocurriendo aquí, y es que básicamente, esto nos podría indicar, que Dabi todavía, se encuentra con vida, y esta máquina, de alguna manera, es la que está haciendo, que Touya o Dabi, todavía puedan vivir, la verdad es que esto, se me hace algo, completamente brutal, pero bueno, parece que se viene un capítulo, muy interesante, de la familia Todoroki, muchos cuestionaban, el hecho de que Touya, siga vivo, pero hay que ser honestos, esto ya estaba claro, desde capítulos anteriores, de hecho justamente, antes de terminar la pelea, se nos había mostrado, que a pesar de todo el daño, que tenía Touya, este todavía seguía hablando, por lo que sí, tal vez no tenga sentido, que alguien con tanto daño, siga con vida, pero bueno, Horikoshi no quería matarlo, así que bueno, en los próximos capítulos, se van a analizar, las consecuencias de todo esto, y cuál fue el precio, que Dabi tuvo que pagar, para seguir con vida, ya que también, el hecho de que sobreviva, gracias a una máquina, no debe ser tan bueno, de cualquier manera, ahora sí terminamos con este video, me encantaría, que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a los dioses, el dos sabe, Gonzalo Salazar, Maxi Sebastián Betancur, de Beyonderlauti, y Ayrton Peralta, y ahora sí, de esta manera, sin nada más, por añadir, adiós.